Vamos ahora sí con nuestro compañero Jimmy Chinchay, en vivo desde el setame. Jimmy. Hola Verónica, Depósito Municipal de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Unos congresistas, Daniela Bogatás y Julio Dago han llegado acá para inspeccionar el lugar y ver exactamente en qué situación se encuentran los patrulleros, vehículos para el serenazo que se denunció el fin de semana. Precisamente algunos de ellos ya se están retirando. En este caso el congresista Julio Dago, por ejemplo, me acompaña en estos momentos. Estamos en vivo con Melónica Linares. ¿Ha quedado satisfecho o no ha quedado satisfecho con esta presentación, esta explicación que le han dado? En primer lugar no quiero hablar como congresista de la República, quiero hablar como vecino de Lima. Creo que todos los que estamos acá ni uno no nos quedó satisfecho. En primer lugar están las unidades sin placa, 35 días. Por eso él le pidió al nuevo gerente los contratos inclusive, no los tiene a la mano, no me los quiere dar. ¿En qué ficha cancelaron? Porque una vez que se cancelan los autos, inmediatamente recién emiten cómo se llama lo que es las placas y posteriormente se hace inmediatamente el SOAT. Las unidades están paradas. Hemos visto también las otras 40 motos. Pero lo que nos llamaron la atención no solamente es que las 40 motos no tienen placas, sino que hay 40 motos más que sí están en pleno ejercicio, pero que están paradas porque no tienen choferes. Entonces mi gran pregunta es, oiga, compro 40 motos más y tengo 40 motos que no tienen choferes. O sea, me faltaría, no los 40 choferes, 80 choferes para poder circular. ¿Dónde está la capacidad de gestión? O sea, acá hay un divorcio total entre el ente político, que es la municipalidad, alcaldes y regidores, con la parte, con la plana ejecutiva de la municipalidad. Los que gerencian realmente la municipalidad deben estar en coordinación. O sea, aquí hay algo que no está funcionando como debe ser. ¿Qué responsabilidad tiene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Bueno, yo no sé qué responsabilidad tendrá en estos momentos porque... ¿El tema de placas es el Ministerio? Bueno, el tema de placas es el Ministerio, porque yo no sé en qué momento le han presentado las placas al Ministerio de Transportes, no me han podido explicar, no me dan razón. Y el mismo gerente, que tiene ya dos o tres días de gerente, llama la atención que no conozca. Porque lo primero que yo hago, al saber que esto es una papa caliente, es enterarme del tema, desde el comienzo al fin, para tratar de solucionarlo. O es que si sabe el problema y no me lo quiere decir. Te voy a pedir la información oficial a través de la municipalidad de Lima. Ahora, quien nos está escuchando, quien nos está viendo, podría decir, esto se está tomando como un tema político, estamos en pleno proceso de revocatoria, los congresistas van, ustedes no sabían antes, se han enterado también por la denuncia periodística. ¿Cómo deslindar una cosa con otra? Miren, en primer lugar, si hablamos del fujimorismo, el fujimorismo ha dado libertad total a todos sus militantes o simpatizantes, que voten como se sientan ellos en Lima. Si ellos creen por el no, por el no. Si creen por el sí, por el sí. En mi caso particular, yo vengo como un vecino de Lima a ver la realidad. Y la realidad la estás viendo tú, la estás viendo todo lo que estamos aquí. Sí, o sea, que aún no la estamos inventando. Eso es lo que estamos encontrando. Listo. Muchas gracias a la congresista Julio Gagó. Entonces, sigamos en este lugar. Congresista Daniel Abogatás también. Congresista, estábamos en vivo hace algunos minutos. Gracias a usted conseguimos ingresar, ver, y luego vamos a ver las imágenes de la inspección. Una discusión fuerte también con todo con el congresista Gagó, ¿no? Mira, lo que pasa es que hay gente que quiere sacar provecho de esto. Yo quiero dejar absolutamente en claro que a pesar de mi posición, que es por todos conocida, que estoy por el no, creo que la población merece una explicación. Creo que la explicación la estamos recibiendo casi completa el día de hoy. Todos sabemos que ha habido un papelón. O sea, el señor que estuvo a cargo de esto quiso quedar muy bien parado y ha dejado muy mal parada la municipalidad. Pero esto de ninguna manera puede desacreditar la labor que damos la direccionalidad de querer sumar para Lima 100 unidades con nuevos efectivos, con más fuerza, con más vigilancia para la seguridad ciudadana. Yo creo que eso es lo rescatable. Y lo rescatable es que también tenemos que poner mucho más atención a todo lo que demoran los trámites. Yo acá invoco lo que el presidente dijo de los panzones, ¿no? Eso es una de las referencias que hace el presidente, que no puede ser que los trámites acá nos tomen 30, 40, 60 días. ¿Quiere aprovecharse de esta situación? Bueno, yo creo, a mí me ha impresionado que sí, ¿no? O sea, yo creo que él, estamos oyendo, ¿no? Inclusive habla de que él en sus tiendas, en 7 días habla de las placas, ¿no? Entonces, como diciendo, ¿por qué no me compraron a mí mis carros? Bueno, honestamente ya la población lo juzgará al señor Agó, pero acá lo que quede claro es que son como ciudadanos nosotros que tenemos que defender los intereses de la ciudad. Pero el tema de no haber salido a patrullar debidamente y el tema del alquiler de las circulinas, ¿no debería investigarse, cree usted? Definitivamente, definitivamente. Esto tiene que ser investigado. Yo creo que el señor responsable de esto debió haber sido denunciado por la propia municipalidad, pero este es un tema ya administrativo que me imagino que la oficina de control interno de la municipal de Lima se pronunciará en el momento. Tengo entendido que el ministerio público ya intervino. Entonces, en ese sentido creo que las cosas van. Seguir dándole como está dándole el señor Agó, engañando, engañando, engañando. Sí, hubo un señor que engañó a la alcaldesa, engañó al consejo, engañó a todos. Entonces, en ese sentido, lo que hay que preocuparnos ahora es que esas unidades salgan a patrullar. Entiendo que usted ha quedado entonces algo satisfecho. Mira, yo creo que medianamente, ¿no? Porque evidentemente todos quisiéramos que todos los automóviles... Ah, perfecto. O sea, que todos los vehículos que se adquieren... Yo recuerdo cuando se presentaron 800 motos y vehículos durante el gobierno de la señora Alan García, tampoco tenían placa. Acabo de ver hace poco en La Molina una presentación, una fila muy larga de vehículos, tampoco tenían placa. Entonces, quizás es una mala costumbre, pero ahora sí han puntualizado en el caso de la municipalidad, que sirva de ejemplo, ¿no? Gracias. Muchas gracias, congresista Daniel Agudataz. Es lo que pasa, congresista Julio Agudataz, declara en otro lado. Y también tenemos Verónica. Verónica, adelante. Sí, Jimmy. Quería consultarte, porque hemos escuchado dos, digamos, opiniones distintas, ¿no es cierto?, sobre cómo se encuentran los patrulleros. Tú has estado adentro, ¿qué has podido ver? Bueno, los patrulleros los hemos encontrado limpio, los habían lavado, parece, estaban sin placa y sí tenían circulinas. En este caso, las circulinas que ya van a usar, y no esas que se alquilaron para la presentación del 15 de enero. Ok, y el día de la presentación oficial, yo no sé si tú estuviste presente, habían dicho, ¿no es cierto?, en la conferencia de prensa, donde estaba la alcaldesa de Lima, que iban a patrullar ya, ya, ¿no es cierto? No dijeron en ningún momento, vamos a esperar a que salgan las placas, y ahí recién saldrán a las calles. Así es, todo hacía entender que iban a salir a patrullar inmediatamente, como normalmente hay una presentación y los vehículos supuestamente salen, pero como lo ha dicho el congresista Gago, ha pasado más de 35 días, y hasta el momento sigue en el lugar, y no la han podido explicar al congresista cuándo han iniciado el proceso de placas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y finalmente cuándo saldrán. Hay un tema también de motos, 40 motos, estoy volteando porque está la regidora Marisa Glave, pero está conversando con otro medio de comunicación, y no han podido explicar ese tema aún para los congresistas en este caso. Claro, claro, aquí nadie está hablando sobre un mal proceso de licitación o algo por el estilo, ¿no? No, 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 no se está criticando. Se está criticando en la presentación. Exacto. Haber salido en pleno proceso, digamos, de revocatoria, y decir vamos a patrullar. La mentira, la mentira, esa finta, ¿no es cierto? Y creo yo que la alcaldesa ha entendido bien lo que le hicieron hacer, porque, claro, la alcaldesa está en 50 temas, supongo yo, y de pronto le dicen, sí, estamos acá en la bolsa de patrulleros, vamos a salir a la seguridad ciudadana. Entonces ella llega y dice, miren los patrulleros. Y no, pues los patrulleros no iban a salir. Aquí nadie está diciendo que el señor Prado es corrupto, porque en su carta de renuncia decía eso. Nadie está diciendo eso. Lo que ha quedado claro es que mintió. Pero no quiso decirnos de que los patrulleros estaban ahí, pero que no iban a salir. Entonces seguramente quería adelantarse un poco en la conferencia de prensa, en la presentación. Y ya el Ministerio Público, Verónica, está investigando el tema. La 31 Fiscalía Provincial está investigando, no solo al señor Gabriel Prado, sino también a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Precisamente, la regidora me dice, Aglave, estamos en vivo. Regidora, ¿podría acompañarnos, por favor? A ver, vamos a pedirle a la regidora para que nos dé la posición. Ella misma está en desacuerdo. Acá está ella misma, ya está con nosotros, Verónica, que está en vivo. Y quisiéramos saber, ¿no? El congresista Gagó habla de muchas cosas, lo ha escuchado, ha sido muy crítico. ¿Cuándo van a salir finalmente a operar estos vehículos? Verónica, ¿cómo estás? Y un saludo a todos los amigos de Calanene. A ver, el día de hoy hemos abierto las puertas. Ha venido el congresista Gagó, ha venido el congresista Bugatás también. A ambos les agradezco el haber venido a visitar. Entiendo que están preocupados, como los vecinos, por saber si es que la infraestructura, si es que los vehículos que atirió la Municipalidad de Lima están en buen estado. Ustedes lo han podido confirmar. Las camionetas están acá, en buen estado, igual que las motocicletas. Eso quiere decir que hay una flota de 100 vehículos para servir a la ciudad de Lima. Esta flota tenía, la anterior flota, tenía más de 10 años. Había que renovarla y el proceso de adquisición ha sido correcto. La preocupación de todos es cuándo saldrá. Nos ha explicado el gerente que 33 ya tienen el trámite prácticamente listo y que el resto de vehículos siguen ya el trámite para conseguir el SOAT y las placas. Bueno, primero las placas, luego el SOAT. Y esperemos que sea a la brevedad posible. Lo importante es decir que se adquirieron y que estamos ahora haciendo todo lo posible porque salgan a la brevedad. Nadie está dudando del proceso de licitación, pero ¿por qué el 15 se presenta a la ciudad estos vehículos y demora tanto la entrega a los mismos, a la ciudad? ¿Ve están a la patrullada? Mira, la adquisición ya estaba hecha. Los vehículos ya estaban en la Municipalidad de Lima y eso era importante, era importante mostrar que se habían adquirido. Como se ha hecho, en general se hace así, lo hace así la policía, lo hace así los distintos municipios que también adquieren vehículos. Y luego está el trámite. El mismo congresista Gabo dice que en general uno cree que esos trámites duran 7 días, pero la verdad es que duran bastante más en varios sentidos. No es correcto decir que la alcaldesa puede llamar a un ministro y pedirle que acelere trámites. Eso no es correcto. Hay trámites que hay que seguir y los estamos siguiendo. ¿Por qué alquilar las circulinas para vehículos que finalmente tenían que tener circulinas? Porque se esperaba que ya pudieran salir a circulación, que como hemos dicho, se esperaba que el trámite fuera más rápido para sacar la circulación. 40.000 soles que van a... ¿Qué pasó con esos 40.000 soles? Como se ha dicho, la Comisión de Seguridad Ciudadana investigará si es que hay algún tipo de irregularidad en esa parte, pero dejar en claro que la adquisición de los vehículos se hizo de manera correcta y era necesario adquirir vehículos de seguridad ciudadana para la ciudad. ¿Y un público abierto investigación también para Susana Villarán y abierto? Me parece muy bien que hayan investigaciones. De hecho, cuanto persona, sobre todo congresista o autoridad, y si el Ministerio Público también quiere investigar y ver qué cosas se ha hecho, bienvenidos. En realidad es fundamental que quede claro que el proceso de adquisición ha sido un proceso de adquisición correcto. ¿Ese tema restará votos al no? No, yo creo que la población va a saber que la Municipalidad de Lima ha invertido en seguridad, que hemos invertido casi 4 millones de soles, que esa es la parte más importante. Son casi 4 millones de soles que se han invertido para adquirir vehículos para brindar seguridad en Lima Metropolitana. Gracias, Jimmy. Gracias a Marisa Glave por esta información. Es lo que pasa, Verónica. Adelante contigo. Muy bien, gracias por el informe completo. Muchas gracias.